...y confesarte, confesarte, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, tu sabor a mi. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, en mi vida, no es lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá tal como aquí, tu boca y en atrás, por abrir. Oh wow, I see this with David Johnson on the stage. Oh wow, I see this with David Johnson on the stage. Oh boy. No, no, no no, 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 yo no me salto. No, no. No, no. No, 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 no. Oh, no. I see that with David Johnson on the stage. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. In the beginning, Oh boy. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Todas estas almas se acercan tan fácil Que lo hago tu sabor pero tu llevas de mi sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vida Bastaría con abrazar y conversar Tanta vida yo te vi que por fuerza debes dar El sabor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, tu es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca y en las aguas Es amor a mi No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, tu es lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca y en las aguas Pero allá tal como aquí En tu boca y en las aguas Sabor Sabor A mi Sabor a mi Sabor a mi Sabor a mi Sabor Oh boy These are my friends My wonderful friends Gracias 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 Amén 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 Gracias por ver el video.